Hola a todos, muchas gracias por estar en un video más. Antes de empezar les dejo mi Instagram y la página web de nuestra tienda online por si les interesa conseguir productos de manualidades o de scrapbooking. En el video de hoy vamos a trabajar con estos marcadores, son los Zick Clean Color Punta Brush y estos los pueden conseguir en esta presentación que yo tengo aquí, que es la que viene en 80 tonos o también por 60, por 45, por 36, por 24, por 12 o a veces, aunque es un poco difícil, por tonos en individual. Estos marcadores vienen en esta presentación, vienen en este empaque plástico donde puede uno visualizar los colores que vienen adentro y las tapas son transparentes para poder identificar los tonos. Son punta brush, pero a diferencia de las puntas que vienen como para los Tombow o otro tipo de marcadores para lettering, la punta de estos es tipo pincel pero con cerdas individuales, como lo podemos ver a continuación. La tinta que tienen es acuarelable, es decir, que para trabajar con ellos se puede trabajar uno sin diluir o dos, diluyendo con un pincel de tanque de agua o con pincel de agüita. Como para trabajarlo se necesita un tipo de papel que sea resistente al agua, yo quise hacer una prueba con ustedes tratando con tres marcas diferentes de papel, también con grosores distintos, inclusive con diferentes texturas. Conseguí estas tres presentaciones de papel, uno, el mix media de Canson que es de 300 gramos, este tiene un pequeño texturado como acanalado pero es muy sutil, otro, el papel acuarela normal, este sí tiene una textura bastante más evidente, y el otro fue un papel de mix media pero en su gramaje 160 gramos, muy blanco y sin ningún tipo de textura. Entonces, como sé que voy a hacer, para poder usar medios acuarelables es necesario usar con el sello tinta que sea resistente al agua. Para este caso voy a usar mi tinta Versafine, la Onyx Black que me deja un acabado muy muy negro y me encanta por eso. Voy a estampar esos sellitos de Mama Elephant de las haditas y voy a hacer las pruebas con cada uno de los papeles para ver con cuál funciona mejor este tipo de tinta y el marcador en general. Entonces, con el papel acuarela el sellado queda bastante uniforme y al aplicar el color y el agua siento que el resultado es bastante bueno, se deja difuminar los tonos, se deja diluir el color, así que creo que este papel funciona bastante bien con este tipo de marcadores. Ahora voy a hacer la prueba con el papel de Mix Media y este cuando lo trabajo solo en la tinta del marcador sin diluirlo con agua funciona muy bien, pero en el momento en que aplico agua siento que empieza a motear el papel, entonces, pues es una impresión que tengo, creo que el papel no resiste de manera adecuada la cantidad de agua que se está trabajando y eso que es un papel pensado para técnicas mixtas. Y nos queda el último tipo de papel que tengo a la mano y es el Canson, el Canson Mix Media y este pues en gramaje, si viene siendo un poco más gruesito, pero digamos que cuando estuve aplicando el color funcionó bien, captaba bien el pigmento, pero en el momento de diluirlo sentí que había una migración tanto del color como del pigmento, donde quedaban muy claritas las zonas, lo podemos ver ahorita en la parte como donde hice el cabello, que apliqué bastante pigmento y después de aplicar el agua para diluirlo, prácticamente desaparece todo el tono que apliqué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces después de hacer estas pruebas, creo que me voy a quedar con el papel acuarela para hacer las siguientes demostraciones que tengo para compartirles. Entonces la idea es que a continuación les voy a mostrar algunas cosas que se pueden hacer también usando estos marcadores y para empezar les tengo unas dos cosas que se pueden hacer. Uno, se pueden mezclar con... Es decir, ustedes pueden unir las puntas de los marcadores con el pincel de tanque para lograr como cuando se aplica el tono un degrade de claro a oscuro, como lo pueden ver ahí en la imagen. La misma técnica de mezclar, de unir las puntas, se puede hacer con dos marcadores del mismo tipo, pero que tengan colores que contrasten bastante. Entonces digamos que un marcador de base fuerte, digo, de base de delgadita, clarita, y se le puede poner en la punta un tono bastante más fuerte para que al aplicarlo ustedes vean cómo va quedando el degrade, como lo ven ahí. Ahora quiero mostrarles dos formas de usar estos marcadores para colorear un mismo sello. Voy a estampar inicialmente el mismo sellito dos veces y en el sello de la izquierda voy a usar una técnica que no requiere de agua. Es decir, que ellos, como usando varios tonos de marcador, van a hacer el difuminado que se necesita de claro a oscuro. Es algo parecido a lo que se hace trabajando con los Copic. Y arranco como siempre con la piel. Entonces aquí quiero que vean los tres tonos de pieles que yo uso para diferenciarlos porque son los marcadores que probablemente más uso de toda la caja. Les he puesto una cinta para diferenciar que son mis tonos piel preferidos. Entonces como pueden ver aquí estoy aplicando primero el tono más oscuro, luego el tono medio, y luego pasando por encima por el tono oscuro, y luego el tono más clarito. Como pueden notar no estoy aplicando en ningún momento agua para diluir los tonos. Ahora el mismo ejercicio lo voy a hacer con el sellito de la derecha, pero para este caso solo voy a insinuar las zonas más oscuras y con el pincel de tanque voy a arrastrar el color para lograr las zonas de luz. De la misma forma voy a trabajar toda la técnica en seco, en el sello de la izquierda, en tanto en el gorro como en el vestidito, las botas, todos los detalles que quiero hacer, y en húmedo, es decir, diluyendo con el pincel de tanque en el sellito de la derecha. Hay cosas que tengo que hacer de observaciones. Es mucho más fácil tener el control de los bordes en la técnica de la izquierda, dependiendo de la cantidad de agua, para la técnica de la derecha es preferible, digamos, empezar a colorear el tono de la piel, y el siguiente paso, colorear una zona del sello que no esté tan cerca del tono de la piel para que no haya migración del color, y no se me vayan a contaminar los tonos. También es más difícil controlar los bordes, por la carga de agua a la que se somete el papel. Pero ambas técnicas quedan muy bonitas. Varias cosas que tengo para decirte a los marcadores, tienen excelente punta, así que cuando ustedes van a colorear zonas bien pequeñitas, es fácil, es fácil lograr buenos acabados, y aparte los pigmentos son bastante, bastante fuertes, y son muy bonitos, con colores muy vibrantes, y una muy buena variedad de tonos, pues dependiendo de la presentación que ustedes decidan elegir. Y bueno, prácticamente eso es todo por el video de hoy. Quería que conocieran estos marcadores, estas opciones diferentes a los colores, para poder colorear sus sellitos, para que ustedes puedan identificar de pronto técnicas que les gusten más. Gracias por acompañarme en este video, y espero que me acompañen en la próxima semana con uno nuevo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.